Ya llegamos, yo soy Alfredo, yo soy Elieli y esto es Alfredi Antes de comenzar, nos gustaría agradecer el apoyo de las páginas Star Butterfly es genial, Everyone Loves Star y Star vs las Fuerzas del Mar Aquí en la descripción les vamos a dejar los links para que las chequen y les den like y vean su contenido, está bien padrísima Ok, hoy vamos a hacer el análisis de Matchmaker, tercer capítulo de Star contra las Fuerzas del Mar Me gusta el rojo, me gustan las sudaderas, así que me compré una docena de ellas Esto explica por qué Marco siempre viste igual, solamente falta saber las razones del resto de los personajes En este capítulo entre la multitud podemos ver a Oscar, que curiosamente tiene un keytar diferente En el examen de Marco podemos ver su nombre completo, Marco Ubaldo Díaz En el castillo de Ludo podemos ver lo que creemos que es su emblema, ya que aparecen las banderitas, en la ropa de Bufrog y en su bastón El diseño que Ludo se imagina podría ser el que en realidad tendría la varita si él la tuviera en su poder Pero curiosamente el diseño de la varita de Ludo cambia a una un poco más parecida a la de Star ¿Será un error o alguna pista? Probablemente toda esta secuencia y su transformación se han forchado a lo que pasará en el futuro cuando Ludo consiga la varita Tal vez este capítulo es antes de que Tom haya contratado a su entrenador de vida, ya que se enoja de inmediato al ver que Star va a colgar Tiene una vestimenta menos formal y no tiene su fin con la cuenta de días que lleva sin enojarse A raíz de esto podemos decir que entre este capítulo y Blood Moon han pasado mínimo 53 días Hay un monstruo que no aparece en el momento en que llega Ludo y que se espanta cuando Star está a punto de hacer la explosión Curiosamente este monstruo no sufre ningún daño después de la explosión y se va junto con el resto de los monstruos al terminar la pelea Probablemente este capítulo es una versión renovada del capítulo piloto de Star o por lo menos la pelea ya que son prácticamente idénticas Como ustedes ya sabrán nosotros hacemos el análisis de cada capítulo frame por frame y esta no es la excepción Y si no nos creen aquí les dejamos los 3 frames más chistosos de este capítulo ¡BAM! Y la pregunta de este capítulo es ¿Ustedes creen que algún día Ludo obtenga la varita de Star? En los comentarios déjenos respuestas para que nos chequemos Y bueno si les gustó el video denle like, compartanlo, suscríbanse si no lo han hecho, comenten Y nos vemos en el siguiente videoanálisis ¡Adiós! En este capítulo Star, Marco y Ponyhead viajan a 3 dimensiones diferentes Cada dimensión posee un portal diferente La primera es el Salón del Rebote, cuyo portal es morado La segunda es Amethyst Arcade, cuyo portal es verde con bordes pixelados El tercero es Scam Bucket, cuyo portal es azul con bordes ondulados, como si fuera agua